¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los que se suman a esta transmisión virtual de Ciudad Humana. En este feriado decidimos hablar con especialistas, ¿sí? Y en este caso ya está conectado con nosotros, ya lo ven en pantalla. Está George Chiesa. George Chiesa es nuestro... George, te presentás vos para todo el público que quiere conocerte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la bienvenida. Sí, soy Jorge Chiesa. Internacionalmente todo el mundo me conoce como George Chiesa. Estuve ocho años en Italia y después otros veinticinco en Europa, en Londres. Y bueno, por motivos prácticos era mucho más fácil decir que te llamabas George que explicar cómo se escribe. Por motivos históricos me quedo pegado y todas las cuentas sociales y demás las tengo con ese nombre. Bien, bien, bien. Además te veo como speaker, como coach, como journalist. Estoy mirando el perfil de LinkedIn, ¿no? Y la verdad que me encuentro con una persona al cual hay que sacarle el jugo, Jorge. Mirá, te tuteo porque nos conocemos con te tuteo. Me resulta más fácil. Ok. Espero que los miembros de la audiencia no se enojen que nos tuteamos demasiado. Por favor. El tema es así. Yo soy un bicho raro en lo que en la escuela normalmente en Inglaterra le llaman nerd o geek, ¿ok? Ok, ok. Acá es el juguete de la maestra, ¿no? El tipo que siempre levanta la mano, sabe la respuesta, además. También me comió un montón de bullying en la escuela gracias a algunos queridos compañeros. Pero bueno, esas son las cosas que vienen con una cosa que se llama neurodiversidad. La neurodiversidad es gente que piensa distinto. Es gente que piensa distinto no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista metodológico. Claro. ¿Qué pasa? ¿Te gusta la matemática? ¿Te gusta la ingeniería? Y te gustan muchas cosas. ¿Y qué haces? Estudias todas esas cosas. ¿Ok? Estudié fotografía cuando era chico, estudié cine cuando era grande, estudié ética en el medio, estudié Big Data, me recibí de la licenciación de administración, tengo un envío en Bocón, en Milán, estudié en MIT Big Data y Social Analytics. Estudié las cosas más raras. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo, pero tiene un hilo conductor. Que el hilo conductor es mi necesidad de aprender a socializar y a comunicar mejor. Porque justamente, siendo un geek, un nerd, una persona, un bicho raro, digamos, no me salía de modo innato la comunicación que estoy hablando con vos ahora. Te estoy mirando, estoy haciendo gestos, estoy moviéndome. Un poco la italianidad de hablar con las manos. No la tenía. Era una persona que era mucho más introvertida. Hoy soy extrovertido, puedo hablar en público. Fui miembro de la Asociación de Speaker Profesionales de Inglaterra. Estuve hablando para IBM en todas las ciudades del mundo más importantes de Europa y de Estados Unidos. Fui advocate de muchas causas. Soy rotario, soy miembro de Toastmaster International. Trabajo en muchas organizaciones ayudando. Cuando estaba en Inglaterra, combatimos la homeless, la gente que no podía tener casa. Hemos hecho cosas como ir a dormir al estadio de cricket con 5 grados bajo cero en el estadio para llevar una bolsa a dormir, para llamar la atención y juntar fondos. Hemos hecho cosas de trabajar en cocinas en Navidad y algún día te toca hacer el mozo, otro día te toca limpiar el baño. Y bueno, está difícil, ¿no? Y el speaker, ¿cómo lo presentamos acá en Argentina? ¿A quién tendríamos como referentes o cuál es la tarea? Mira, el tema es muy simple. Yo en la organización de Status Masters me metí para aprender a socializar mejor. Y el lema de la organización es Where Leaders Are Made, donde los líderes se hacen. Y los líderes se hacen de dos maneras. Uno, aprendiendo a comunicar, que implica aprender a escuchar. Escucha activa, escucha crítica, discursos que vos podés hacer planeados. Originalmente el nombre de Toastmasters era hacer un toast, hacer un brindis, era la gente que se levantaba y hacía un brindo por fularito de tal. Después empezó la gente que quería hacer el speech para el padrino del speech, se me casa mi amigo y tengo que hacer un speech en la boda. Y después están los políticos, está toda la gente que tiene que decir algo. Pero la gente que más viene a Toastmasters es la gente que quiere hacer un mínimo de carrera desde el punto de vista empresarial. Y tenés dos clases de personas. Los que ya llegaron y se preguntan cómo llegaron porque no saben hablar y se dan cuenta que necesitan aprender a hablar. Y los que se dan cuenta que los que están arriba deberían saber hablar mejor y ellos quieren saber hablar mejor para llegar arriba y no hacer papelones cuando estén arriba. Se capacitan. En el medio, tres, un montón de cosas. A mí me impresionó una vez, vino un muchacho al fin de año y me dice Che, gracias por todo lo que estás haciendo. Yo era presidente de un club. Che, gracias por todo lo que estás haciendo. Y yo, ¿por qué? Viste cuando vos no identificás qué hice yo por este tipo, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué? Y el muchacho me contó una historia que para mí era importante. Dice, mira, yo soy jefe de bomberos. Cuando hay un incendio y yo le tengo que decir, Carlos, vos haces esto, Mario, vos haces esto, Juanito, vos haces esto y María, vos haces esto. Acá pasan dos cosas. O me creen y hacen lo que les digo y rescatamos a todo el mundo y todo el mundo contento viene a casa y comemos empanadas a la noche. O hay un funeral de alguno. Porque alguno mete la pata, si no te creen, improvisan y o dejan uno adentro o muere uno de lo que está tratando o se lastima seriamente. Entonces, la credibilidad de la persona que sabe es, vos juzgate la vida y no sé lo que te estoy diciendo, haces tal cosa, el tipo va y lo haces, salva gente con eso, ¿ok? Ayer estaba hablando con un médico importantísimo de España que me dice, mirá, en la sala operatoria lo necesitamos, tenés que ser creíble. Entonces, el problema no es solo expresarse, sino es expresarse con motivo, expresarse para que la gente entienda y no le quede absolutamente ninguna duda de qué es lo que vos pensás, qué es lo que tiene que hacer, cuál es el call to action, ¿no? Qué es lo que vos querés que la persona haga, piensa o diga, después de haber hablado con vos. ¿Cuántos problemas se solucionarían, no? Si la gente entiende al otro, lo escucha, no busca problemas, ¿no? Todo eso como que se perdió. Y ni hablar, Jorge, de los políticos, ¿no? Yo te cuento, que más es de haber estudiado ética en Harvard, porque me llamaba la atención y me hice el cursito que estaba dando vueltas por ahí. Un cursito chiquito. Sí, es un curso corto, pero bueno, lo hice también como para complementar. El tema es muy simple, mirá, yo soy uno de los socios fundadores de un club de debate dentro de Toastmasters, que se llama 104 London Debaters. En 104 London Debaters la gente va a defender un tema a pesar de poder estar en contra de ese tema. En los grupos de debate, y soy socio de tres o cuatro clubes de debate, pero en este específico, por motivos educacionales. No se puede grabar, no se puede filmar, no se puede hacer nada, porque estamos todos practicando algo. Entonces a vos te dicen, vos hoy estás a favor del aborto, y vos estás en contra del aborto, independientemente de lo que vos pienses. Y andás... Entonces tenés que aprender a cómo vos defendés un tema, analizándolo de dos lados y eligiendo uno para defendernos. Después tenés políticos, como por eso eso que tiran una moneda y dicen, voy a hacer a favor de Brexit o no de Brexit, pero ese es otro tema. Tenés clubes que trabajan con temas como Data Science, yo también soy socio fundador de un club de Data Science, donde la gente que estudió inteligencia artificial, machine learning, todo lo que se está dando vuelta ahora, chat GPT y todo lo demás, va y le explica a gente normal. Porque vos explicarle a un chico de cinco años es fácil, explicarle a un niño es fácil, explicarle a tu colega que estudió agronomía no es para nada fácil, porque te faltan los elementos del dominio del conocimiento en común que te permiten explicárselo. O sea, vos podés explicarlo en un modo muy simple y en un modo muy complejo, pero en un modo normal, tierra a tierra, como se dice normalmente, tierra a tierra, es difícil. Tenés que tener la capacidad de abstraer qué es lo importante y lo esencial, el principito, lo esencial es invisible, dar ese mensaje y que ese mensaje sea transmitido, entendido, comprendido, y que la otra persona se sienta con la capacidad de verificar si entendió eso. O sea, la comunicación es siempre a dos vías. A veces vos decís, bueno, dijo tal cosa, bueno, pero ¿qué se entendió? ¿Qué entendió la gente? Porque lo importante es qué es lo que la gente entendió y qué es lo que la gente hizo. Muchas veces... Y eso va preparado para profesionales, eso va preparado para políticos, eso va preparado para... Porque nombraste varias carreras, ¿para quién está dirigido? Para la gente, para todo el mundo. Mirá, hay un chiste famoso que dice que hablar mejor lleva a que te encames más también, ¿no? Bueno, yo no voy a comentar sobre la efectividad de eso por motivo personal, pero digamos que empíricamente gente que no sabe hablar socializa y después vuelves en Tinder. Claro. Sacá tus propias conclusiones. Gente que era totalmente encerrada, aprende a comunicar y aprende y los ves en Tinder y los ves en todas las variantes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque comunicar es una cosa que nos hace humanos. Si vos te fijás la diferencia entre los hombres y los animales, es que los hombres y los animales tienen un lenguaje... Nosotros tenemos un lenguaje verbal con una gramática, con una sintaxis y con un proceso semiótica, que si yo digo algo, vos entendiste algo, todo eso es parte de ese proceso que se estudia como semiótica, si querés. Claro. Es la comunicación de los sentidos. Vos estudiaste en tu profesión, lo importante no es lo que decís, sino el mensaje que creaste y el efecto que creaste. ¿Ok? A veces vos decís, analizamos discursos y vos decís, ¿qué discurso bueno? Bueno, ¿qué pasó después de eso? O sea, la gente salió a la calle y dijo, vamos a hacer esto o no pasó absolutamente nada y lo escucharon y dijo, wow, qué bien que habla. Y no pasa nada. ¿Ok? La efectividad en el lenguaje es lo que a vos te permite hacer una buena carrera, tener una buena profesión, pero también te permite aprender. Te doy un ejemplo. Sí. El sábado pasado nosotros estábamos en la UCA juntos. ¿Ok? Vos me hiciste un par de preguntas y yo contestaba eso. Digo, mirá, en el contexto universitario, por ejemplo, en las universidades, vos te encontrás en una situación de que hay profesores que podrían educar mejor, no porque no sepan, sino porque no saben hablar. Hay gente que sabe. El conocimiento está. El conocimiento está. Está certificado. Y la pedagogía también está. O sea, no es que tenés que enseñarle a enseñar. Lo saben, porque estudiaron eso. La UCA tiene la pregunta de cómo ser profesor universitario. Pero vos después tenés que convencer a los alumnos y tenés que hacer que la gente quiera la materia. Porque si no, a palos, no la sé centrar. Tuve física en la escuela secundaria y nunca me gustó hasta que tuve un profesor que me hizo gustar física y aprendí física. Lo mismo matemática financiera. La aprendí en la secundaria y matemática financiera libre cuando estaré haciendo la agarra en la facultad. ¿Por qué? Porque me la estudié toda. Me gustó. Te llevo de vuelta a la universidad. Hablamos de profesionales, hablamos de políticos. ¿Por qué en una universidad podría introducir un Jorge Chiesa? ¿Qué podríamos cambiar ahí? Podés cambiar muchas cosas. Mirá, la universidad vos la tenés que ver con un ecosistema. O sea, la lógica de tengo la universidad, tengo los cursos y tengo los cohorts. Tengo los grupos. Las camadas de alumnos. Las camadas de alumnos. El cohort famoso. Ese sistema no está más. ¿Por qué? Porque ¿quién es el cliente de la universidad? Vos me preguntabas el otro día, estábamos con todos los educadores, vos sos el cliente, vos sos la persona que después tenés que mentorear a gente cuando estás en una empresa, viene el tipo con el libroma y te dice, mirá, esta persona viene que se ha de la beca executive y alguna vez fui mentor ahí y te dan, la persona debe decir 9,90 de promedio y bueno, acá no doy, pero para fraco, vos no sos bancable porque no sabés hablar, vos podés tener las mejores ideas del mundo, pero yo como emprendedor no te puedo bancar como venture capital, como ángel, no te puedo bancar. Entonces, ¿qué pasa? Vos te encontrás por los universitarios que tienen la universidad, tienen los venture capital, tienen los lugares de trabajo compartidos, los WeWork, los Lillos, los lugares donde vos podés ir a trabajar, y tenés un ecosistema de gente que dice, bueno, esperá, esta gente sabe, sabe hablar, es probable que tenga suceso por estos dos motivos, por lo tanto, son bancables. Entonces, la universidad no tiene como cliente el alumno que paga la cuota. La universidad tiene como cliente el alumno que paga la cuota, pero es como cuando vos vas al médico, el cliente no es el paciente, el cliente es el médico, los laboratorios le venden al médico, ¿por qué? Porque el médico receta. Bueno, acá lo mismo, las universidades, ¿para quién trabajan? Para la gente que ha trabajo, no para los trabajadores. Los trabajadores van a la universidad a estudiar porque quieren tener una carrera, pero el mercado es lo que está definiendo cuáles son las carreras válidas. Entonces, hoy te encontrás con gente que sabe un montón de tecnología, porque se hizo el curso en YouTube, porque se hizo el curso en EDX, porque se hizo el curso en lo que sea, y no sabe comunicarla. Entonces, vos podés ser un genio, no lo sabés comunicar, es muy difícil que te banquen, y es muy difícil que tengas acceso a hacer un pitch. Una de las cosas que te llaman a veces es si me revisás un DEC para el pitch, y vos escuchás la palabra DEC para el pitch y te ponés a llorar, ¿no? Mi problema no es el DEC, mi problema no es el pitch, mi problema sos vos, porque te tengo que entregar en 10 minutos lo que vos tenés que has estudiado en 1, 2 o 3 años de Toastmaster, o en 3 meses, entonces más, que hay gente que va a distintas velocidades. ¿Cuánto tiempo podemos hablar? Hablaste de velocidades, hablaste de tiempo. Ya tengo para varias notas, Jorge, con vos, porque ya quiero ponerme en alguna universidad, por ejemplo, de sociales y analizarla. Quiero tomar a todos los candidatos a presidente y analizarlo con vos, a Horacio, a Patricia, a Daniel Scioli, a todos, quiero hablarlo con vos, pero ¿de qué tiempo estamos hablando en la comunicación? Yo te doy una respuesta que es práctica. Es como preguntar a una persona cuánto tiempo tiene que ir al gimnasio. Si vos tenés que bajar de peso 20 kilos, porque si no, dijo el cardiólogo que te vas a morir en un infarto, tenés que ir ahora, mañana, si podés hoy mismo empezar y cuando llegaste a bajar los 20 kilos tenés dos alternativas, si seguir manteniendo tu estado o si engordar de vuelta. Claro. Esto es como practicar un idioma. Estás practicando hablar en el idioma en el que elegiste hablar y fíjate que hay mucha gente que va a Tosnace para hablar en inglés o para hablar en francés o para hablar en alemán o para hablar en ruso o para hablar en polaco. Hay grupos para perfeccionar distintos idiomas. No es lo mismo el profesor que fui cuando me recibí del profesor de inglés que ahora que tengo 20 años de carrera. O sea, ¿te faltaban herramientas? No, no, tenía las herramientas pero había que ponerlas en práctica. ¿Sabés qué pasa? El power for language, el lenguaje poderoso. Cuando vos te hablás tenés que hablar creando emociones y creando sentimientos. Y cada lenguaje tiene su gramática. pero no gramática la que te enseñan en el lenguaje en el primero, el segundo, el tercer año de la escuela secundaria. Tiene su gramática en el sentido de que si yo te estoy hablando por ejemplo un pasaje bucólico y fuimos a un camping y hicimos tal cosa y estás contando una historia romántica vas a decir que escuchabas el canto de los pájaros y que sentías el olor del pasto recién mojado por la lluvia de noche. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? Estás activando sentido. Estás diciendo activo el olfato, activo el oído, activo la sensación, tocaba el pasto recién cortado y estaba el tacto. ¿Ok? Entonces todo ese manejo multinivel de lenguaje si querés. Es lo que vos aprendés cuando vos decís mirá, te doy un ejemplo. Si yo te digo voy a ir mañana al parque después de haber hecho tal cosa. ¿Ok? La misma función vos la descomponés y agarrás todas las frases subordinadas y las pones antes como contexto. Sí. Como inicio. Como inicio. Entonces yo te digo ¿cuándo termine de sesionar mañana? Después de que me vestí y que hice tal cosa. Y después tal otra. Voy a una lógica de storytelling en la cual te voy dando contexto que te está apretando el contexto y te está haciendo entrar a vos y viscer a ti y ponerte y vos estás imaginando lo que está pasando porque vos estás al lado mío. Mirá, vamos a... Te quiero escuchar lo que me vas a decir. Te querés escuchar. Después, si vos estás en una situación que yo te hablo porque usted esto porque usted lo otro porque usted lo otro y apuntás con el dedo la gente dice ¿vos quién corno sos para apuntarme con el dedo? En vez, aprendés a hablar en primera persona plural y decís mirá, lo que vamos a hacer es lo siguiente y te pasé de yo a nosotros. Entonces, vos no estás más enfrente mío estás como te veo yo en la pantalla al lado mío. La gente que nos está mirando nos está mirando enfrentado nos está mirando al lado. Nosotros le estamos hablando al público y cuando digo muchachos los que están allá muchachos, muchachos todo lo que quieras poner las letras que quieras si te hacen falta bueno opinable si la gramática lo requiere o no pero bueno estás en el colectivo nosotros entonces si vos querés ser un líder el líder está definido por los followers no está definido vos no sos líder porque te nombraron líder un líder el liderazgo se ejerce influyendo sobre tus followers de manera tal que tengan un follow up activo que hagan algo que demuestre que son followers tuyos ¿ok? Entonces cuando Taylor Swift dice por favor retweeten tal cosa el follower se ve no en cuánto followers tiene sino en cuánto retweet tiene que repercusión claro bien la repercusión en el engagement en qué efecto vos tenés sobre la gente el tema mira todo el sistema educativo argentino está basado sobre la base de conocimiento y poco hay de conocimiento aplicado y sobre todo hay poco de conocimiento aplicado mediado o sea si yo necesito que una persona haga algo es distinto y mira fíjate nosotros somos el grupo que tiene el campeón del mundo Messi todo lo que vos quieras pero la escaloneta que se armaron ahora es un equipo y la diferencia entre la escaloneta y lo que era Maradona era que Maradona era el individualista claro era solo era el solo el que se jugaba el que agarraba la pelota en el arco le llevaba al arco contrario hacia el golazo ok la lógica que gana hoy la lógica que tiene sentido es la lógica donde vos decís cuál es el aporte de esta persona al equipo de trabajo cuál es el aporte de esta persona al resultado total del partido político del grupo que estamos trabajando del grupo de amigos de lo que sea ok sí, sí, sí perfecto eso es lo que te da valor a vos es cuánto agregás vos a la torta cuánto cuánto traes al party ¿no? cuando tenemos cuánto traes qué aportás vos y no es lo que vos ponés es el efecto catalítico que vos tenés sobre el resto del grupo que es lo que haces que tú paga Jorge te voy a invitar para que vengas al estudio porque ya tengo temas para charlar con usted educación universidades líderes líderes hoy hablaste de músicos hablaste de influencers políticos empresarios o sea que bueno abrimos el juego para hablar con un speaker quiero preguntarte de cine también en algún momento estudié algo de cine estuve haciendo algunas pequeñas cosas de cine pero bueno la próxima es una carrera digamos la próxima es en vivo en el estudio de comedios en el M220 ¿hay café? invitamos un cafecito también si hay café está conmigo y para todos ustedes también ya lo pueden seguir lo encuentran en LinkedIn como Jorge Chiesa ¿es así? Jorge no, como Jorge Chiesa Chiesa es así como iglesia ¿no? Chiesa como iglesia sí, Chiesa ahí va bueno y te agradecemos por estos minutos importantes yo también me sentí como en un misterio además escuchándote ¿no? como que me quedé así como mirá lo que viene después o sea que me gusta me gusta muchísimo porque unos cinco segundos finales mi objetivo en este momento no es traer gente a los clubes que tenemos nosotros para que aprendan mi objetivo es llevar clubes a donde está la gente entonces los que nos están escuchando estar en universidades en empresas en entidades militares en lo que sea ¿dónde? el liderazgo y la comunicación son importantes comuníquense conmigo o estamos haciendo a la grande sobre todo en Latinoamérica creando clubes para llevar clubes cerca de donde está la gente no estamos trayendo gente para nuestro molino agua para el molino estamos llevando la formación de los clubes de gente de 20, 30 personas que se reúnen para utilizar este método que es muy barato entre paréntesis es una entidad sin fines y lo estamos haciendo a la grande entonces este es el call to action mío si a alguien le interesa lo que dijimos contáctense y vemos qué podemos hacer nosotros por ustedes y qué podemos hacer colectivamente para que más gente como yo descubra esta organización no a los 45 o 50 años como la descubrí yo sino a los 20 excelente excelente Jorge un abrazo grande y muchísimas gracias dale gracias y nosotros seguimos seguimos con más música acá porque también el espacio de la radio es espacio de música para escucharnos para relajarnos un feriado un feriado largo un feriado de Güemes un feriado un poquito de Belgrano también o sea que también a pensar en por qué el feriado y que no sea nada más un fin de semana largo música y a la vuelta muchísimo más ciudad humana acá en el aire de comedios vamos a ver